Siendo importantes las banderas, lo más importante es, como decía antes vuestro alcalde, que nos representen a todos, con independencia de cuáles sean nuestros sentimientos, nuestras creencias, nuestra ideología y nuestra forma de ver la vida y el mundo. Lo importante es que las banderas, como símbolos, sirvan para que todos vivamos más unidos, en confraternidad, en definitiva, para que nos sintamos más vecinos y más parte de la comunidad. Si las banderas sirven para separarnos, entonces no son un símbolo, sino que son un trozo de tela o un trapo. Las banderas tienen importancia cuando sirven para unirnos, cuando sirven para que todos tengamos un sentimiento colectivo de pertenencia a un pueblo, a una comunidad, a una familia, en definitiva, a un ámbito territorial concreto.